firma y por qué del case pa'l mundo del case pa'l mundo porque vengo del cacerío más grande del caribe de residencia luis lloren torre del case pa'l mundo prendo un kush bien exótico un par de panas lo menos sara perfume blue chanel es lo clásico sube el fahrenheit tengo la mujer si lo mezclamos con una búscana tú eres cristian yo dios le metemos un mitad manzana y le damos todo el fin de semana hasta por la mañana domingo el bote el sol y la playa tú sabes que no pide calor y si lo mezclamos con una búscana tú eres cristian yo dios i ¿Cuál es el tema de San Juan?